¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad nociones de miología con los estudiantes de cuarto de secundaria. Miología. La miología es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos, desde sus diferentes tipos de clasificaciones en conjunto con sus elementos relacionados. La miología deriva de la palabra griega, mios, músculo, logos, estudio o tratado. Los músculos tienen la capacidad de movimiento. El movimiento es una característica fundamental de todos los seres vivos, ya que permite que se relacione con su medio. Los músculos son fascículos de células y fibras musculares, que al contraerse arrastran los huesos, los cuales están insertados a estos, produciendo así el movimiento. Todos los movimientos están coordinados, regulados y dirigidos por el sistema nervioso. Clasificación. Los músculos se clasifican de acuerdo a la función que ellos cumplen. Entre ellos tenemos a los músculos cardíacos, que corresponden al corazón. Los músculos esqueléticos, que se insertan en los huesos y realizan movimientos. Los músculos lisos, que se encuentran en las vísceras, es decir, en los sistemas de aparatos. Músculos lisos. Músculos lisos. La fibra muscular lisa posee una forma fusiforme, como podemos observar en la ilustración. Es decir, con extremos muy delgados o afilados. Su longitud varía según el órgano al que pertenece. Músculos cardíacos. Es una clase de músculos esqueléticos estriados. Sin embargo, sus contracciones rítmicas, al igual que los músculos lisos, son estimuladas y controladas por el sistema nervioso autónomo. En otras palabras, sus contracciones son de forma involuntaria, con relación a la estructura de las paredes del corazón. Músculos esqueléticos o estriados. Esta clase de músculos se asocian principalmente con el esqueleto. Y constituyen los órganos esenciales de la locomoción. Los músculos esqueléticos están adheridos de un hueso a otro. Estos músculos no funcionan individualmente, sino en grupos, bajo el control del sistema nervioso central. Estructura de un músculo estriado. Los músculos estriados o esqueléticos son muy variados en cuanto a su tamaño, forma. Están constituidos principalmente por dos partes. La región blanca, que es resistente y no contractil. Es en sí la representación del tendón con reflejo al músculo estriado. Estas están constituidas por fibras o células alargadas, que son células polinucleadas. La aponeurosis son membranas de tejido conectivo que envuelven los músculos de manera de vaina. Tienen por objetivo impedir que los músculos se desplacen lateralmente cuando se contraen, es decir, cuando realicen algún movimiento. Los tendones. Son cuerdas blanquísimas de tejido conjuntivo fibroso que prolongan las extremidades de los músculos, permitiendo la inserción en los elementos fijos. Ácido láctico. El ácido láctico, a consecuencia de la fatiga muscular, se produce en el músculo el acúmulo de una sustancia resultante de los procesos bioquímicos, que tiene lugar durante la contracción denominada ácido láctico. El músculo fatigado, como reflejo del ácido láctico, es cristalizado en finas agujas. Mientras permanece sin disolverse, provoca la sensación dolorosa conocida como marcurpa. Nomenclatura muscular. Según su forma. Los músculos se clasifican de acuerdo a su forma. Músculos largos, donde predomina la longitud, donde se unen en sus extremos con varios tendones. Los músculos planos, que forman unas láminas, por ejemplo, el recto del abdomen. Músculos orbiculares. Se clasifican por la forma circular que presenta y forman específicamente los músculos orbiculares del ojo y los músculos orbiculares de los labios. Los músculos en forma de abanico, que tienen la forma de una plancha, como los músculos del pectoral. Los músculos esfínteres. Estos músculos tienen la forma de un anillo que cierra los órganos como el ano y la uretra. Según la función que cumplen. Flexores y extensores. Flexionan o extienden dos partes del cuerpo unidas por una articulación. Pronadores y supinadores. Encargados de girar una extremidad de un sentido o en otro. Adductores y adductores. Alejan o acercan las partes móviles hacia el eje corporal. Elevadores y depresores. Sirven para levantar o bajar una zona del cuerpo. Esfínteres y dilatadores. Cierran o abren un orificio corporal. Músculos masticadores. Los músculos masticadores son los que mueven el maxilar inferior durante la masticación. Entre ellos se encuentran los músculos maceteros, que se engloza a la mandíbula inferior, y los músculos temporales, como también los músculos peterigoides, externo e interno. Músculos de la afonación son los que ejecutan los movimientos necesarios para esta función de la afonación, que es la voz. Inserción de los músculos. Los músculos se fijan en sus extremidades, ya sean superiores o inferiores, a través de unos puntos de inserción que terminan en unos tendones, para que los huesos puedan realizar algún movimiento a través de esta inserción. La inserción representa la unión distal, especialmente de las extremidades inferiores o superiores, que son las estructuras óseas que realizan mayor movilidad junto con los tipos de articulaciones y como complemento la unión de los músculos. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.